Miguel, ¿qué tal? Luego del partido ante Colo-Colo, en la presentación de la Noche Crema, presentación oficial del equipo, ¿cómo te encuentras tú y cómo se encuentra el grupo? Bueno, en lo personal creo que estoy bien. Personalmente siento que hice un buen partido. Destaqué por ahí un momento. Los primeros 20 minutos del equipo fueron muy buenos, muy intensos. Nosotros presionamos constantemente y el resultado de ellos fueron los primeros dos goles. Entonces creo que eso influyó bastante. Después perdimos un poco el balón y creo que tal vez eso es una hora corregida. Ahora que se viene el primer partido de apertura, Andeguccio, allá en altura, más o menos, ¿cómo va la preparación? Sí, tenemos que ser muy inteligentes para poder manejar el tema de altura. Tenemos que defendernos teniendo el balón. Entonces creo que va a ser importante la tenencia de balón. Así que, nada, seguir trabajando para poder traer los tres puntos. Sacar los tres puntos sería lo adecuado y un punto también ayudaría a sumar, ¿no? ¿Ir sumando? ¿Cuál es tu expectativa? Sí, de hecho, nosotros vamos con los tres puntos, pero si no se puede, tampoco hay que perderlo. Es importante para los objetivos que tenemos. Gracias.